¡Suscríbete! 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 F развития Si es así, déjalo ahí ¿Qué tal amigos? Nosotros somos grupo Los Lelis La energía musical que te prende Queremos felicitar a nuestro amigo José Lucas y Rachel Estuvimos compartiendo el escenario este pasado 18 de julio Allá en Morena y Michoacán En los premios, los más fregones de Radio Mex Y claro, nos fuimos galardonados Estuvimos compartiendo el escenario con grandes amigos Grandes artistas allá, la verdad muy contentos Muy agradecidos porque nos dio la oportunidad De presentar nuestro tema que estamos promocionando El tema de silicón que nos ha dado la vuelta a todo México Y el silicón que dice Silicón, 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 silicón Silicón, 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 silicón Silicón, 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 silicón ¡Se cae el silicón! Sal verify Hola que tal amigos nosotros somos banda La 1ª en la Ciudad de México Un saludo para los amigos de la revista Prestigio Musical Hasta Michoacán también Un saludote y un abrazo de parte de sus amigos de banda La Primera de Ciudad de México Salud Salud Saludos para Radio La Más Fregona La Más Fregona Saludos para Radio ¿Sentimental? ¿Cómo te vas a hablar? ¿Rodolfo? ¿Dónde eres? ¿De Guadalajara? ¿A quién mandas tú, cabrón? Espero que en tu casa también ¿Sentimental para mi amigo? Eso ¡Okey! ¡Mándale un saludo! Para la revista Gente Bandera Saludos para la revista Prestigio Musical ¡Revista Prestigio Musical! ¡Revista Prestigio Musical! ¡Revista Prestigio Musical! Prestigio Musical Primero Bueno amigos, ¿cómo están? Soy José Manuel Figueroa Quiero mandar un saludo a mi gente de Prestigio Musical ¡Suerte! La Más Fregona 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 Su amigo Javier Carrasco El Costeño Radamés de Jesús Abrazos y besos a todos ¡Aquí! ¡Besitando a mi paisano José Manuel Figueroa! ¡Uh! ¡Hola! ¡Nosotros somos Cana! Y queremos mandar un gran saludo ¡Revista Prestigio Musical! ¡Hola! ¡Nosotros somos PESA CHUMO! Y le queremos mandar un saludo ¡A la Más Fregona! ¡Uh! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy José Manuel Figueroa Y quiero mandar un saludo A la Más Fregona ¡Saludos! Oye José Manuel Te vimos en Jicotepec De Juárez A la Feria ¿Te acuerdas? Ahora en marzo-abril Una foto ¿Cómo te sientes De siempre triunfar Y que la gente Cante tus canciones Te siga hasta el final De tu concierto? En Jicotepec Nos quedamos hasta el final La verdad creo que Soy un hombre muy afortunado Definitivamente creo que Son muchos años Están trabajando Pero también no puedo olvidar Que hay un caso muy especial O sea, de un fenómeno Muy lindo conmigo Con el público de mi padre Que de alguna forma me sigue Y busca de alguna forma Que continúe yo con el Torcho Yo lo agradezco De todo corazón Obviamente el compromiso Es grande Y especialmente me queda claro Que Michoacán Es una tierra Difícil de complacer Y que siempre fue Un gran escenario Para mi padre Entonces yo llegara ahí A recibir ese aplauso Pues soy el hombre Más feliz del mundo Le queremos mucho En Michoacán Un saludo para el programa Entrevistando a los más fregones Con Ana Sánchez Saludos a Ana Sánchez Para Susi La Romántica Un beso Susi Dios te bendiga mi amor Gracias